Laura, a mi papá no le parece mi nuevo novio, ¿tengo que dejarlo? Laura, mi amiga está saliendo con un stripper, me preocupa que algo pueda salir mal. ¿Estoy mal? Mira, yo creo que tú tienes que tomar tus propias decisiones. Los padres pueden aconsejar, pero nosotros no estamos para decidir la vida de nuestros hijos. Lo importante es qué es lo que les hace felices a ellos. Eso es lo que realmente cuenta. Y cada quien tiene todo el derecho de elegir su vida. En cuanto que si corre peligro tu amiga porque está con un stripper, no. Definitivamente yo no tengo esa mentalidad porque, a ver, yo siempre he pensado que malo es el que mal piensa. Y el ser stripper es un arte también. Porque no cualquiera puede bailar, no cualquiera puede hacer ese tipo de movimiento. Exactamente, Laura. Y eso yo no le veo absolutamente nada de malo. O sea, mientras no se cruce una línea de respeto, todo está perfecto. Ahora, si se cruza una línea de respeto, claro. Ahora, ¿no te han tocado mujeres locas, histéricas, que te quieren violar? Dime la verdad, dime la verdad. Ay, si yo te contara, Laura... Sí, cuenta, 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 chisme, chisme, chisme. Me ha tocado, me ha tocado, pero como siempre cumplí con mi palabra, Laura, siempre cumplí con mi palabra, jamás me he acostado con ninguna de ellas. Siempre insinuaron, incitaron, quisieron y estuvieron al borde, siempre, al límite. Pero como yo respeto mi trabajo, me voy. Cumplo mi servicio y me voy. Es más, si conmigo se llegan a sobrepasar, ¿ok? Quiero mi dinero y me voy, me marcho. ¿Cómo no? Tú eres muy respetoso. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Cómo no? Tú eres muy respetoso. No, 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 te oigo, es que estás... Oye, estás muy, no sé. ¿Cómo no? Eres muy respetoso, ¿no? Eso es porque estás con Laura. Estás con Laura, por eso. Estás con Laura y dices... Ay, sí, claro, señor, claro, sí, por supuesto. ¿Pero qué tal en la casa? ¿Por qué? Claro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué no me gritas así como... Ya me tienen harto. Lo vamos a arreglar esto en casa, la familia y yo. Tú no vas a estén, hermano. No, a ver, déjame escuchar. Después de 20 años. ¿Qué es lo peor que te ha pasado con una mujer histérica? Lo vamos a arreglar en casa. Al silencio ya. Perdón. ¿Qué es lo peor que te ha pasado con una mujer histérica? ¿Qué es lo peor que me ha pasado? ¿Qué te han hecho? A ver, por ejemplo. ¿Qué me han hecho? Por no cumplirle su deseo, su fantasía. Ella me amenazó, me dijo que me iban a sacar de mi trabajo, que obviamente eso me hizo muy mal, porque yo quiero respetar mi trabajo, porque a mí... Yo si llego a perder mi trabajo, Laura, pierdo toda mi vida. ¿Y sabes por qué perdería mi vida? ¿Por qué? Porque mi mamá tiene cáncer, ¿sabe? Y yo estoy trabajando por ella. Me la traje aquí a México... Me la traje aquí a México para tenerla cerca. Y yo chambear... ¿A usted le parece que a mí me gusta? O sea, lo tengo como hobby, al stripper. Pero a mí no me llena nada eso. ¿Me entiende? Yo quiero terminar mis estudios, pero a mí lo que más me importa es que mi mamá esté bien. Obviamente, uno por lo padre es capaz de dar la vida. Claro que sí. Ahora veo por qué se está mejor. Está mejorando. Los medicamentos están muy caros, realmente. Pero gracias a la chamba que me dio mi jefe de stripper y de modelo, realmente lo puedo solventar. Bueno, si necesitas algo, estamos acá también para ayudarte. Gracias, Laura, pero realmente quiero decir eso. Y entonces, cuando me pasan esas situaciones, realmente trato de evitarlas. Y cuando me amenazan de perder mi trabajo y que me echen, de que me saquen y que empiecen a aventar botellazos y que me digan que él no cumplió su servicio y todas esas cosas, a mí no me gustan. ¿Me entienden? Porque yo sí cumplo, porque yo soy un hombre de honor. Cuando cumplo con mi palabra, es así. Cosa que tú no sabes, mi servicio, mi servicio realmente. Cosa que tú no sabes, te queda, Juanjo. Elena Fabiola, ve lo que un hombre va a hacer. Tiene apenas 20 años. ¿Cuántos años tendrás este hombre? Mi servicio, 25 tengo. ¿Ok? Tengo 25. ¿Y puedo ser más maduro? ¿Sabes cuántos años tengo yo? 45. Ah, lo parece, no parece. ¿Y de madurez cuánto tienes? Igual de fuerte. Ninguno. ¿Quiéns de madurez? Tanto Toñago, que ni maduro, ni fuerte, ni nada. Yo respeto mi trabajo y esas personas que me han tratado... Sumiso, pero como bien dijo la señorita Laura, esos calladitos son los gustios. Ese eres tú. Pero como maldición llegan. Pero aquí, calladito, en la casa, como grita. ¿Qué es eso de... Muy bien, a ver, ya vamos a calmarnos y quiero seguir escuchándote a ti. Ya tu mamá está mejor. Mi mamá está mejor, gracias a los tratamientos y a la chamba que estoy teniendo, le puedo solventar los gastos, porque en Argentina era muy costoso, la chamba no era buena, la paga no era buena, y gracias a Dios, Dios te pone en el lugar correcto, con las personas correctas. Y fue cuando conocí a mi bendito jefe que me dio la oportunidad de poder traer a mi mamá también y poder trabajar. ¿Qué dice la suegra? ¿Qué habla y habla? Es que me conmueve, porque imagínense qué hijo hace eso por uno. Me conmueve, porque ahora veo por qué Fabiolita se enamoró de él, porque lo admira, admira sus actos humanos, admira sus acciones, admira la manera en que se gana la vida y admira sus valores, cosa que tú no tienes, cosa que no eres capaz de descubrir en el ser humano. ¿Cómo puedes decir eso? Tú nada más te ves aquí, lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, lo que a ti te molesta. Bueno, yo estoy molesto. No está. Bueno, muy bien, pero ya te estás diciendo, ya no es solamente un animal para que le den comida, también está en otras cosas, ¿no? Claro, claro, todo le doy, digo. Muy bien. Tu comadre fue la que te dijo lo de él, ¿verdad? Así es, ella estaba saliendo en algunos bares, algunos... O sea, ella lo conoce. Sí, 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 sí. Ok. Sí, yo sé, pero sí, este, identificó que estaba con ella y yo, pues, bueno, le pedí más detalle. Qué raro que no fue hablar contigo, ¿no te parece? Y lo enfrenté a estos mollidos. Pues sí, yo se lo dije a Luis. Así pasó, no pasó. En ese momento, Luis, en ese momento me extrañó y te lo dije, oye, ¿por qué la comadre no...? Digo, como mujeres, ¿no? Comadre, tenemos tantos años de conocernos, ella se debe haber dirigido a mí o a Fabiolita. Oye, mi amor, eso no está bien, porque es la madrina y tiene todo el derecho, ¿no? Pero, ay... De decirle, ¿por qué te fue a decir a ti, pero prefirió ir de chismos? Trabaje por su mamá enferma. No quiere decir que eso lo haga hombre y que lo haga un buen hombre para que tú lo ames, Elena. Estamos hablando de... Ya lo sé. ...de por qué te fue a decir la comadre a ti, ¿o no? Sí, sí. Estoy mal. Valeria, ¿verdad? De mí yo te estoy hablando. Valeria se llama la comadre. Yo la había venido muchas veces para ir a estos antros. A mí, Valeria, me ha pedido para todo un consejo, me ha pedido un taco, hemos compartido el agua y la sal de la mesa, hemos salido en familia, nos hemos invitado acá al señor que no quiere ir, bueno, vale, se queda. Algunas veces me ha dicho, no, yo no voy, váyanse ustedes. Y se va para su casa porque ella vive sola, no tiene marido, no tiene hijos. ¿Ella te ha dicho para ir a los bares? ¿Ella viene a casa? Sí, me ha invitado, pero pues no, yo no puedo acudir a esos lugares. No, porque esos lugares son para gente mundial. Sí, y además yo me respeto. No hace falta que me lo digas. Y mucho más para Fabiola. Yo me respeto a mí. Sí, para ti, Elena, que ya estás grande para ese tipo de lugares. ¿Cómo me invitará a Fabiola? Ya no fue la niña. Ella no es una niña, pero... ¿Cómo te van a invitar a ti? ¿Cómo crees, no? Ay, la coincidencia de la vida. Al contrario. Valeria, la comadre, ¿verdad? Nuestra comadre, claro. Sí, mi comadre. Es una persona muy, muy, muy... Mi única amiga, porque es la única que le gusta para amiga. La apreciamos, la apreciamos. Pues sí, pero ¿qué hago si me tiene bajo su yugo? Si le hablo a la fulanita que ya es prostituta. Si ya... Ah, porque todos son prostitutos. Que te vas a volver igual. Ajá. Que porque esa trasnocha, que porque esa chismosa, que porque esa arrabalera, que porque esa tire dinero y se cree de la alta. Nada le embola. Pero, curiosamente, tu comadre es una acosadora. No, ¿cuándo nos ha acosado? Ah, no, no. A él. Ah, vamos. Pues bueno, no sé qué estilo de vida... ¡Que pase, Valeria, adelante! Valeria. Es independiente, no sé. No sé qué... Muy bien, Valeria, visita, consta. ¿Te acuerdas de ella o no? Sí. Hola, Laura. ¿A qué? ¿Tú eres la que va a los parios? Sí. Sí. ¿Qué pasó con él? Me dio alegrón a la comadre a veces. Mira. ¿Él? Están vieja. Él me incumplió. Él me incumplió porque yo soy una mujer sola. Te voy a explicar. Yo soy una mujer sola con toda la libertad del mundo, con todo el derecho del mundo. Tengo mi plata, tengo mi dinero, puedo gastarlo donde quiera, puedo hacer lo que quiera con mi vida. En uno de esos bares donde yo frecuento, donde me gusta ir, soy clienta, una clienta preferencial porque voy seguido. Porque me gustan los chicos que hay ahí. Me gustó el chico. ¿No está mal de ver? Ay, comadre. ¿No está mal de ver? ¿Lo has dicho? Mira. ¿Y qué crees? Ni siquiera. Le pagué. Porque yo quería que me bailara. ¿Eso qué hice? ¿Pero qué me hice? ¿Qué me hice? Me engañaste. ¿Cómo que te engañé? Porque yo te pagué un servicio y agarró y se echó a correr el chamaco. Traidor. Yo bailé. Yo quería que me bailara, que le pagué al señor. Traidor. Te bailó, pero tú querías sexo. Pues es que yo pagué eso, Laura. No, no pagaste, señor. No, yo pagué servicio completo. A mí su jefe me dijo, servicio completo, va a ir hasta su casa a hacerlo. Seguro, en mi casa, servicio completo. Pago servicio de baile y lo pago en el bar. Bien, comadre, bien dicho. Pero era en mi casa, era en mi casa completa. Él es un prostituto. No. Ok, ¿y qué pasó? Pues el señor llegó, bailó. Yo dije, pues ya muy emocionada, viene lo que sigue, hasta feliz. Ahora, ¿de dónde dice Luis? No quiero agarrar el señor. ¿De dónde dice el esposo Luis? Que es prostituto, fíjate. No, 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 no. Ese prostituto trabaja ahí. ¿Cómo no va a ser prostituto? No, no hables de más. Ustedes están pagando para eso. Yo le creo a él, papá. Ustedes enganan. ¿Por qué ha querido vivir con este? Pero no, no, comadre, te quiero mucho. Ella paga por sus servicios. Con él no me ha costado por eso. Así que lo entiendo. Pero mi novio no hace eso. A ver, una cosa es servicio de baile y otra cosa distinta. Pero es servicio completo, Laura. A mí me cobró, no, no. A mí me cobró, no, no. No, servicio completo, a usted se le dice muy bien en el bar que el servicio es de baile. Más bien ignorante. Yo creo que te emocionaste, ¿no, comadre? No, servicio completo no. Sí me emocioné porque a eso va uno. A eso va uno. A eso va uno. A paramos al audio de Valeria reclamándole al jefe de Fernando, ¿verdad? A ver, Javier. Fernando no me hizo el servicio completo. Yo creo que el chamaco se espantó. A ver, tú pagaste por un servicio de baile, no por un servicio completo. Y si Fernando se espantó, es porque llegó tu amante. Muy bien. Esa es otra cosa. Yo pagué un servicio, Laura. En el bar me cobran algo. En mi casa me cobró muchísimo dinero. Sí, comadre. Hay una transferencia. Y ahorita viene el chamaco, llega y se echa a correr. Pero a ver, el servicio era de baile. El servicio era de baile. El servicio era de baile. Ahorita me lo dice. Ahorita por teléfono sí me lo mencionó, era de baile. Pero cuando me cobró no me dijo eso. Cuando me cobró me dijo era servicio completo. No es la primera vez que lo haces. No es la primera vez que lo haces. ¿OK? En el bar también intentaste e insinuaste a acostarte conmigo. Pues para eso estás ahí. No, yo ofrezco un servicio de baile, no un servicio sexual. Y lo sabe muy bien, claro, pero la señora intentó hacerlo de nuevo en su casa. Como íbamos a estar solos. ¿Es que tú te excitaste? Exactamente. No, 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 tú me insinuaste a eso. Te confundiste conmigo, te equivocaste. Creíste que en tu casa yo me iba a encamar porque estábamos solos. Pues era para eso. No era para eso. Es privado. Está bien, claro. Es un privado. Yo quiero algo, pues claro que no, te estoy pagando. Eso es un pedo. Eso es un pedo. Entonces, ¿mío no es? No, no, yo lo pagué. ¿Lo pagó? Claro que sí. Un servicio de baile. Y es la regla número uno del bar porque es un bar de prestigio. Pues seguro en el bar, pero te llevé a mi casa. Y en mi casa pagué. Y tú no sabes cuánto pagué, por favor. Yo hice mi servicio de baile. Hice mi servicio de baile. O sea que está prohibido tener relaciones sexuales ahí. Claro que sí. En mi caso, otros strippers, no lo sé. ¿Quiénes se va de prestigio o no? Por eso es que me cobraron para tener relaciones. Me externo porque usted es una clienta permanente. Tú eres grande, madrina. ¿Cómo crees que mi novia se va a fijar en ti? Yo no puedo creer esto. ¿Por qué para qué se va a cobrar? No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. Yo pague. Yo pague. Laura, no puedo creer esto. A ver, ¿por qué no te compras un viejito como tú? Escucha tu madre. Ay, por favor. Escucha a mi comadre. ¿De verdad? ¿Está mal interesa? ¿Con dinero? No, yo le creo. Yo le creo. Yo tengo el dinero suficiente para pagar este y otro mejor. Pero ya hice que te equivocaste. Ay, qué feo de dinero. Exacto. No, no. No, no. No, no. Lo veo como comprar amor. Yo lo veo satisfacer lo que me gusta. Pues satisfacer. ¿Por qué con mi novio? Exacto. Está bien jovencito, madrina. Por eso precisamente vamos al tema. Fui y le dije a Luis. Claro. Que este chamaco estaba saliendo contigo. Te dieron celos. Te dieron celos. Lo hiciste de caliente. Ya me acosté contigo. Por eso fuiste. Por eso fuiste la metiche. Por eso fuiste llevarle el chisme. Para que se pongas en la nación. Claro que sí. Te querías llevar las comecitas. Lo hizo por eso. Lo hizo por eso. Lo hizo por eso. Esta vez no lo vas a hacer. Muy sana. Claro, sí. No te vas a salir con la nación. Porque vienen bailarinas a México. Vágame. Yo le creo a él. Yo le creo a él. Yo no sé. No, no, no. A ver. El dinero mueve el mundo. Vamos a ir a una pausa. El dinero mueve el mundo. No, el dinero no mueve el mundo. Claro que sí. No. Puede ayudar. Es cierto. Sí. Para mí la fe en Dios mueve el mundo. Exacto. Y si Dios cree en Jesús, yo soy su sierva. Si uno cree en Jesús, todas las puertas se te abren. Vamos a una pausa porque aquí hay algo. Ay, yo no sé cómo va a regresar. Acuérdese que ya no se puede golpear acá en el programa. Porque yo creo que ahorita se va a lanzar acá. Se va la bomba que tengo acá. Qué mala suerte. ¿Qué me va a decir? Ay. ¿Qué me va a decir? Yo ya me quiero ir a la casa. No, no, tú no te puedes decir porque tú eres la bomba. Ah, mira. ¡Pausa y volvemos con la bomba!